¡Muy buenos días chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien allá en su casa y que ya estén listos para iniciar una sesión más de clases. Recuerda que esta semana es nuestra última semana de clases. Por lo tanto, esto significa que ya estamos por finalizar nuestro ciclo escolar. Así que chicos, vamos a seguir esforzándonos todos los días para que juntos podamos terminar con éxito este ciclo escolar. Y quiero pedirte que sigas realizando todas las tareas como hasta ahora lo estás haciendo. Y que estés pendiente de cada una de nuestras sesiones. Bueno chicos, pues hoy vamos a trabajar en la asignatura de Ciencias Naturales. Y vamos a trabajar acerca del movimiento de rotación. Pero quiero que tú recuerdes lo que trabajamos en nuestras sesiones anteriores. Acerca de los movimientos de la luna. Recuerdas que la luna se desplaza alrededor de la tierra y que realiza dos movimientos. El primer movimiento lo realiza, que es el movimiento de rotación, que gira alrededor de su propio eje y que tarda 29 días. El otro lo realiza alrededor de la tierra, también tarda 29 días y se conoce como movimiento de traslación. Bueno, pues el día de hoy nosotros vamos a trabajar acerca de los cambios que ocurren en el cielo. Y en específico, vamos a trabajar acerca del movimiento de rotación. Quiero que tú observes o que te imagines, ¿qué es lo que sucede cuando tú giras una pirinola o cuando tú giras un trompo? ¿Qué es lo que pasa en el trompo? El trompo está girando sobre su mismo eje, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el movimiento de rotación? Aunque estés quieto, te mueves, quizás no lo sientas, pero la tierra siempre está en movimiento y nosotros con ella. Y no solo realiza un movimiento, sino dos a la vez. Entonces, quiero que observes en la página 135, que tú observes nuestro planeta. Aquí está, en esta parte está el dibujo de nuestro planeta. Y aquí nos menciona el ecuador, el polo norte, el polo sur y el eje de rotación. Aquí está el eje de rotación. Y si podemos observar, nuestro planeta está inclinado, así como sucede con el trompo en algunos momentos de cada giro. Al moverse, la tierra también gira sobre sí misma alrededor de un eje de rotación terrestre. A este movimiento se le llama rotación. Los puntos por donde pasan los extremos del eje de rotación terrestre se conocen como polo norte y como polo sur. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en el día de hoy es acerca del movimiento de rotación. Es decir, la secuencia del día y la noche. Ahora, chicos, quiero pedirte que estés preparado porque vas a realizar un experimento en donde tú puedas observar acerca de este movimiento de rotación. Los materiales que vas a necesitar para realizar este experimento son un trompo, una pirinola o una tapa rosca de refresco y un palillo de dientes, un compás y pegamento blanco. En caso de no tener un trompo o pirinola, pueden hacerlo como a continuación se indica. Con la punta del compás, hagan una perforación en el centro de la tapa rosca. Pasen por allí el palillo de dientes y fíjenlo con pegamento blanco. Hagan girar el trompo sobre una superficie lisa. En el caso de la tapa rosca, cuiden que la parte abierta quede hacia arriba. ¿Cuál es su eje de rotación? Para contestar las preguntas, comparen la imagen de esta página y el movimiento del trompo. Entonces, al realizar este experimento, tú te vas a dar cuenta acerca del movimiento de rotación. Y compara, compara el movimiento que realiza el trompo con la imagen de la página 135. Aunque nosotros no sentimos el movimiento de rotación de la Tierra, aun cuando lo hace a una gran velocidad de aproximadamente 0.5 kilómetros por segundos, sí percibimos uno de sus principales efectos. Entonces, chicos, al realizar tu experimento, me vas a mandar todo lo que hayas observado en ese experimento y cómo lo comparaste en la imagen. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, espero que realices este experimento y que me mandes todos tus resultados que hayas observado. Bueno, chicos, me dio mucho gusto saludarles y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión de Ciencias Naturales.